Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward World. Hoy vamos a hacer las misiones de Terry, que es el vendedor de la casa flotante, y del maestro Bugel, para que nos den gemas gratitud. Para poder realizar estas misiones, el que les den gemas gratitud, necesitan haber derrotado al monstruo que domina a Narisha. Cuando le entregan su sopa, hay un monstruo, lo derrotan y bueno, ya podrán hacer esta misión chicos. Bueno, hablamos con el muchacho, la isla de la diosa ha desaparecido. Es terrible. Sin duda, esto no presagia nada bueno, es obvio. Por cierto, tu compañero es el Academia de Caballeros, el tal Vestro. Dice que encontró el paraíso de los insectos dentro del gran cúmulo. Se nota que le gustan esos insectos. De todas formas, me pregunto, ¿qué tendrá pensado hacer por ahí? Bueno chicos, una vez que hayamos hablado con este muchacho, ¡Nos vamos! ¡Woohoo! Hacia la isla de insectos, nos vamos por acá, la señalamos, es esta de acá. Y volamos. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario chicos, dejar su me gusta. Y pues, vamos a la isla. Hablar con Vestro. Hay que ir a hablar con Vestro, para que Terry les dé la misión. Algunos centímetros más tarde. ¿Vamos? ¿Ya casi llegamos? ¿Se tiró? ¡Woohoo! Bueno, hablamos con Vestro. Hola Link, casualidad, encontrarte por aquí, ¿no? A mí me envolvió una nube enorme, y acabé aterrizando en este lugar. Al principio no sabía qué hacer, pero luego llegué a la conclusión de que esta isla es el hábitat perfecto para los insectos. Por tanto, he decidido juntar montones de insectos en la isla y dedicarme a cazarlos. ¿Qué te parece? Así que ya sabes, si en cualquier momento te sientes con ganas de cazar insectos, solo tienes que decírmelo. Suelto unos cuantos y ya está. He pensado que lo mejor es tener dos niveles. Uno para principiantes, fácil y divertido, y el otro para expertos, para auténticos amantes de los insectos. Como veo que te apasionan los insectos, te daré una buena oferta y podrás jugar el nivel de principiante por 20 rupias y el experto por 50 rupias. ¿Le damos que no gracias? Bueno, supongo que nunca te gustaron tanto los insectos como a mí. No es que no me gusten, sino es que te tengo que dar que no gracias. Regresamos a hablar con el maestro... Con el maestro Boogie le iba a decir yo. Estoy cruzando las misiones. ¿Regresamos a hablar con Terry, chicos? Bueno, hemos regresado. Hablamos con Terry. ¿Dónde está la cosa? No la veo. Aquí. Perfecto. Casi me caigo. Bueno. ¿Hablamos con Terry, chicos? Amigo. Vamos. Pasa, pasa. ¿Qué? ¿Dices que tengo mala cara? Por más que trate de disimular, tú me conoces. Eh. No he podido engañarte. Pero ahora mismo estoy ocupado. ¿Por qué no hablamos por la noche? Acuéstate un rato en la cama. Y descansa un poco. ¿Dormimos? Hasta la noche. Descansamos un ratito. Perfecto. Ahora salimos. Vamos por acá. Y hablamos con Terry. Oh. Ya estás despierto. Tenías cara de estar durmiendo bien a gusto. Por eso no te he querido despertar. Aunque con Don Dormilón a bordo, la tienda pesaba mucho más. Jejejejeje. ¿Dónde estoy? Esta es mi casa. Más o menos. Por la noche siempre por aquí vengo a descansar. El sitio no es gran cosa. Pero está bien para relajarse, ¿no? Ponte cómodo. Estás en tu casa. Los neburis no vuelan de noche. Así que no te preocupes. Mañana te llevaré de vuelta. Si quieres volver a la neburía, solo tienes que tumbarte en la cama. Acuéstate a dormir y verás como enseguida llega un nuevo día. Eh, ¿dices que hablo como una persona completamente distinta? No sé. Puede que sea cierto. Pero no importa. Tampoco hay que fijarse tanto en los detalles. Sabes, estoy bastante preocupado. Mi escarabajo Rex ha desaparecido. Incluso he perdido su jaula. No lo puedo creer. Era un animalito tan especial. Yo te lo busco. ¿En serio? Te lo agradecería mucho. Serías mi mejor amigo. Mi precioso escarabajo Rex. Tienes que encontrarlo. Te lo pido, por favor. Bueno, chicos. Ahora vamos a dormir nuevamente. ¿Dormimos? ¿Hasta la mañana? ¿Hasta la mañana? A dormir. Perfecto. Ahora vamos a la isla... Insecto. Casi me caigo. A ver, ¿por aquí me puedo tirar? Sí. Ese cofre no lo ha agarrado. Es raro. Me acuerdo que ya lo había agarrado. Pero bueno, lo vuelvo a agarrar. Sean propias. Ahora sí. Directamente a Isla Insecto. 12 segundos después. Hemos llegado, chicos. Me tiro. Ahora volvemos otra vez acá. A nuestro amigo. Hola, Link. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Que tengo una sonrisa de oreja a oreja? Sí, supongo que sí. ¿Ya sabes por qué? Pues porque he encontrado un insecto súper curioso. Cuéntame. Entonces te lo cuento. Jejeje. Verás. He encontrado al legendario escarabajo Rex. Las probabilidades de ver uno de estos son tan pequeñas que es un milagro. No puedo dejar de sonreír. Hasta me duele la cara. ¿Cómo dices? ¿Que este insecto es de Terry? Terry, el de la tienda esa que va volando por ahí. Devuélveselo. ¿Qué es que me vas a engañar con un truco tan sucio? Tramposo. El insecto es mío. Lo he encontrado yo. No pienso dárselo a nadie. Supongo que no está bien apropiarse de lo que no es mío. El problema es que no puedo dártelo. Ya está. Lo siento. Va en contra de mi naturaleza. No, no puedo. Pero se me acaba de ocurrir una idea. Si consigues un tiempo que, en mi opinión, te convierta en el mejor cazador de insectos de la historia, entonces te daré el insecto. Trato hecho. ¿Te atreves a aceptar el desafío? De acuerdo. Esto es un negocio. Al fin y al cabo, así que tienes que darme 10 rupias. Toma. Las reglas son que debes cazar 10 insectos del tipo que yo elija. Voy a cronometrarte. Y tendrás que atrapar los 10 insectos en menos de 3 minutos. Si lo consigues, te devolveré el escarabajo. El lugar de semana. Ya cabrón, hable bien. El escarabajo Rex. Ya puedes ir tomando posiciones. Bueno chicos, hay que atrapar 10 insectos distintos. Así que los vamos a atrapar. Lo único que hay que hacer es poner nuestra red. Aquí hay uno. Se me ha ido. Mariposa necesito. Tortolita no necesito, pero la agarro. Necesito 2 escarabajos. Grillo. No sé si necesite. Necesito 2 grillos. Necesito grulla. Creo que por aquí hay una. Se me ha ido. ¿Pero qué coño está haciendo? Uy, me he tirado. Pensé que llegaba. Pensé que llegaba, chicos. Desperdicí tiempo ahí, pero no pasa nada. Escarabajos necesito 2. Entramos aquí. A ver, luciérnagas. No, luciérnagas no necesito. Ahí está el otro escarabajo. Lo necesito. No lo mato, no lo mato. Ahí está. Grillo. Necesito otro grillo. Creo que sí. Lo agarramos. Tengo los 2 grillos. Perfecto, chicos. Necesito libélulas. Creo que por aquí hay. Tres minutos, dijo. A ver, no veo. Hormiga. Necesito hormiga. Sí. Tengo una libélula. Perfecto. Me falta un mantis. A ver si hay mantis por acá. Ah, hay mantis. Tengo el mantis. Me falta una grulla. Y un escarabajo. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, chicos. Me falta únicamente el escarabajo. Voy a ir a la parte de arriba. Quizás ahí esté. Hasta la parte de arriba hay un grillo. Ya lo tengo. Hay otra grulla, pero ya la tengo. Aquí está. Lo tengo. Los tenemos todos. Listo, ya está. Bravo, bravo. Ni en mil años habría pensado que romperías mi récord casi sin despeinarte. Lo pertenido es deuda. Aquí tienes el escarabajo Rex. Asumo con caberosidad mi derrota. Lo mejor que puedo hacer es callarme. En boca cerrada no entran moscas. Jejejeje. Soy tan gracioso. Bueno, chicos. Ahora regresamos con Terry. Jaula de insectos de Terry. Y dentro está el insecto favorito. Perfecto. No olvides decirle a Terry que siento haberle causado tantas molestias. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos esto. Ahora regresamos. A ver, me tiro por acá. ¿A dónde estoy yendo? Y vamos a con Terry. Unos momentos después. Vamos. Terry, Terry, Terry. Bienvenido a mi tienda, amigo. Eh, ¿ha habido suerte con la búsqueda? Cuidado, que sí. Me he parado a hablar del tema. Espero que nos demos un golpe. ¿Por qué no dejamos mejor para la noche, eh? Puedes dormir un buen rato en esa cama hasta que se haga de noche. Bueno, chicos. Dormimos. Hasta la noche. Ahora sí, vamos a hablar con Terry. Terminamos la misión. Rápido. ¿Pero por qué no me habla? Ahí está. ¿Qué pasa, eh? ¿Tienes algo para mí? ¿Has encontrado a mi precioso escarabajo Rex? ¿En serio? Es verdad. Lo has encontrado, amigo, amigo. Muchas gracias. No se hable más. La próxima vez que vayas a mi tienda, te puedes llevar el artículo que quieras a mitad de precio. Es mi forma de darte las gracias. Bueno, chicos. Tenemos las gemas de gratitud de Terry. Tenemos ahora... 41. Perfecto. Bueno. Ahora salimos de aquí. Perfecto. Vamos hasta la mañana. Y hacemos la misión del Maestro Bugel. Salimos de aquí. Vamos a reservar esa oferta que nos hizo del mitad de precio. Para hacerlo después, si casi me caigo. Ahora nos dirigimos hacia donde el Maestro Bugel. Hacer la siguiente misión. Vamos. Entramos. Maestro Bugel está en la parte de arriba. A ver, por aquí. Les vuelvo a recordar. Para hacer esta misión, también tienen que haber derrotado al bicho que está atormentando a Narishan. Haberle entregado su sopa. A ver, ¿dónde es? Creo que es por acá. Ya me estoy yendo a donde no es. Aquí. En fin. Perdona que me emocione. Supongo que la desaparición de la Efrinja de la diosa me ha afectado más de lo que esperaba. Pero es que por una buena causa. Según dice el director, era necesario para poder salvar a Zelda. Espero que la encuentres pronto. Por cierto, algo quisiera pedirte. Como bien sabes, soy amante de la botánica y tengo la mayor colección de plantas de toda Neguria. Aunque esté mal que yo lo diga. Dicho esto, pensar que mi colección de plantas ya está completa me deja un poco triste. Me pregunto si no quedarán especies nuevas por descubrir en algún lugar. ¿Qué dices? ¿Me ayudas a encontrar plantas nunca antes vistas que asombren al mundo, Link? ¿Suena bien? Jojojojojo. Yo sabía que te ofrecerías a ayudarme, Link. Espero ansioso que traigas vegetales extraños a montones. Especies que nadie haya visto jamás. Puedo añadir la planta que busca esta persona a la lista de objetivos del Razer. Perfecto, hazlo, Fai. Entendido, Amado. Se ha añadido la planta. Maravilloso, chicos. Ahora salimos y vamos al bosque de Farore. Por aquí, para más rápido. Vamos, vamos, vamos. Por aquí creo que me puedo tirar. ¿Por acá? Por acá, por acá. Me tiro por acá. Por aquí. Vamos. Directo al bosque de Farore. ¡Yuhuu! Un poquito más. ¡Me tiro! ¡Me tiro! A ver, nos vamos a tirar. A ver, a ver, ¿dónde está el templo? Aquí, entrada, cascada. Alto del templo. A ver, aquí no. Aquí demasiado. Es aquí, chicos. Nos tiramos acá. Maravilloso. Es el lugar más cerca en el que podemos caer. Bueno, activamos el rastreador. Ahí. Exactamente aquí, chicos. Hablamos con el Q. Hola, otra vez, amigo. De tanto esconderme, tengo los hombros destrozados. ¿Qué hombros? Oye, un poco de respeto. Claro que tengo hombros. Algo caídos, lo admito. Pero hombros, al fin y al cabo. Y no te imaginas la fatiga que da a parecerse, pasarse la vida sentado. Esperando a que el peligro se presente de improviso. Todos están muy contentos de que el bosque haya recuperado la paz. Pero yo todavía no me lo creo. Y no puedo pasarme la vida así. ¿No existirá un lugar apacible donde vivir tranquilo y sin tener que esconderme? Claro. ¡Quiu, quiu, quiu! Es fantástico, tienes que llevarme ahí cuanto antes. ¡Date prisa! La probabilidad de que este espécimen sea de origen vegetal es del 40%. Google puede aclarar si es una nueva especie de planta. Recomiendo llamar al robot. Llámalo. Si amo, avisaré al robot. ¿Vamos? ¿Cómo estás, Fai? Perdona que te haya hecho esperar. ¿Esto es lo que quieres que me lleve? ¡Aparta, aparta! Tener que decírtelo siempre reduce la eficiencia. Muy bien, estaré esperando en el cielo. Nos vemos luego, linda. Sugiero regresar a Neburía. Perfecto, Fai. Bueno, chicos. Ahora regresamos con el maestro Bugle. ¿Dónde está la cosa esta? Aquí. Vámonos. ¡Uf! Llegué apenas. La estatua de por aquí, que es la más cercana. Maravilloso. Volvemos al cielo. ¡Vamos! Vámonos. ¡Yujú! Vamos un poquito más adelante, mi amigo. Saltamos aquí. ¡Vámonos! Por acá. Vamos, 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 vamos. A que nos entreguen nuestras gemas gratitud. ¡Claro que sí! He regresado, maestro. Aquí le traigo un cue de lo más raro, recién pescado del bosque. Si se te ofrece algo más, ya sabes, solo tienes que decirle a Fai que me llame. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Se trata de una nueva especie completamente desconocida. Es justo lo que estaba buscando. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver, fascinante. Parece una especie de cruce entre animal y vegetal. Mmm, posiblemente estemos ante el mayor descubrimiento del ciclo. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Nuestro mundo está lleno de sorpresas vegetales por descubrir. Mi alma de botánico hierve de la emoción. No sabes la gratitud que siento en estos momentos, Link. No te preocupes, cuidaré bien de esta pequeña planta. Si encuentras algún otro vegetal raro, no dudes en traérmela. Perfecto. 25 gemas gratitud. Tenemos total de 46, chicos. Bueno, finalizamos el video el día de hoy acá. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Si lo han disfrutado, no olviden dejarle su me gusta. Suscribirse al canal si aún no están suscritos. Compartir, chicos, me ayuda bastante. Les recuerdo, estoy en todas las redes sociales. Juega Aníbal. Enlaces en la descripción de este video. Un saludito y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.